Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Eli Huaminga y John Valverde. Seguirán juntos. Eli Huaminga salió a dar sus declaraciones sobre la relación con John Valverde. Eli afirma que terminaron con la suficiente madurez y que ahora tendrá la posibilidad de pasar más tiempo con la familia. Realmente he querido pasar tiempo con mi familia, con mis papás. Siento que también el apoyo de una familia es súper importante cuando uno se pasa por estas situaciones. Y aparte también porque... Eli y John seguirán juntos pero por motivos de trabajo, ya que los dos empezaron muchos proyectos. Eli seguimos hablando, seguimos tratando. De hecho, yo sigo regresando salcedo precisamente porque las oficinas, porque Wanda queda en salcedo, porque hay que ver algunas cosas, hay que ver tantos temas con cuestión de estos dos negocios que no puedo hacerlo quizá. Mi relación con Eli como pareja puede ser que haya terminado, pero como amigos, compañeros de trabajo, socios, he estado todo ok, todo 10. ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a seguir viendo a futuro, porque tenemos algunos proyectos en común que están en marcha. Así que sin nada más que decir, creo que a seguir, me toca seguir con la programación. Tengo, tengo que venir a cada oficina, tengo que venir a Wanda's para entregar videos, igual tengo que venir casi siempre. Entonces, siempre estoy viendo, viniendo, me voy, me quedo una temporada. Tenemos que seguir trabajando juntos por el bien de los emprendimientos que tenemos en común. Y más allá de eso, nos llevamos como amigos y seguimos trabajando muy bien. En el tema sentimental, como ustedes supieron, yo ya me estoy con John. O sea, enamorados, novios, como ustedes lo quieran decir, no somos, no somos, pero somos grandes amigos y obviamente somos socios que trabajamos juntos para poder sacar proyectos adelante. En conclusión, John y Eli seguirán juntos por trabajo y sobre el amor el tiempo lo dirá. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.